Muestran los que podrían ser los primeros platillos listos para el restaurante de Nicola Porchela Resulta que también el fin de semana, no recuerdo si viernes o sábado Mi querido Nicola Porchela a través de sus redes sociales nos dejó ver, nos dejó entrever Que sigue ya muy pegado a la próxima apertura de su restaurante Tanto que ya están en la degustación En estos últimos toques de lo que podría ser el menú que va a estar representando Nicola Porchela En el restaurante que están próximo a abrir Chivino ponles la imagen por favor porque aquí se ve claramente Dice degustación y podemos ver ahí comensales en la mesa Muy padre, muy todo, les empiezan a servir Obviamente es video, yo solamente les puedo traer la parte de la foto, el screenshot Porque ya saben que si no lo hago Facebook, se agüita Entonces pues ahí vemos claramente Y luego también sale ahí quien podría ser, mira ahí el chef Presentador de los platillos también que pueden estar teniendo en el restaurante Todo se ve muy bien, se veía muy bien en el video Se veían unos platillos muy todo que ver, muy todo que ver Diría la Wendy Guevara, muy padre con todos los trucos Vamos a ver si también nos dejara ver Nicola Porchela un poquito Que nos filtrara el menú de lo que se va a ofrecer Por lo pronto así de vista, mira de vista Se me hizo agua la boca porque no desayuné Se ven muy bien los platillos, se veían muy bien Muy bien acompañados con sus guarniciones y demás Ya ven de Chivino Entonces pues bueno, ya estuvo ahí Nicola Porchela Junto con sus socios Viendo cómo va a quedar armado el menú Contamos los días, contamos meses Días, horas, minutos y todo lo demás Para ver la próxima apertura del restaurante De Nicola Porchela Y con esto queda confirmado una vez más Que este morro no se cansa Este morro donde ve futuro, donde ve inversión Donde ve que va a generar Ahí está, está bien atento Todo lo que le puede generar a él Porque evidentemente lo que le caiga a él Es para su familia también Entonces pues me queda clarísimo Que Nicola Porchela Muy bien, muy buen empresario Se puede convertir aparte de todo Vamos a ver qué es lo que sucede Vamos a ver si se filtra más información Mientras tanto yo los leo aquí en los comentarios ¿Ustedes van a ir a visitar el restaurante De Nicola Porchela cuando lo abra? ¿Quién sabe? Michelle y yo podríamos dar una sorpresa Y próximamente cuando esté la apertura Ir a visitar y ya les contaremos Puede ser, puede ser que le digan a Michelle Que si nos damos una vuelta por allá Mientras tanto los leamos en los comentarios ¿Qué les parece este video? Si les gustó no olviden dejar su bonito like Y compartirlo para llegar a más personas Hasta aquí la información chimino Córtale ya ¡Gracias! ¡Gracias!